La nieve en la superficie empieza a derretirse. A los familiares vagones se unen ahora botes y pescadores. Uno de ellos apareció justo a tiempo. Pronto atracaremos en Venecia. Lo más probable es que Pabell ya esté allí. Normalmente lo pesco en este túnel, pero tengo la corazónada de que picaría bien aquí. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Uf! ¡He estado cerca! Ahí tendrás que hablarte con cuidado. En el agua hay algo más que peces. Pronto lo comprobarás. Agárrate a la recta cuando te avisé. ¿Estás bien? Lo siento. No te avisé de los trompos. Creí que te darías cuenta por solo. Ahora, silencio. No les gusta el ruido. Este es un mundo. Mira cómo descansan ahí. No nos vamos a caer. Nadie conoce la origen de su noticia. Los llamamos Gambas. ¡Eres de verdad! Están ricos. Solo quiero con cerveza. ¡Ajúna! 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 ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No dejes que suban! ¡Pueden volverse contra nosotros! ¡Tomad esto, cabrones! ¡Ajúna! 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 ¡No! ¡No! ¡Mura de la izquierda! ¡Dispara! ¡Que rampa cocina! ¡Combra! ¡Estoy fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Aguanta, Kion! ¡Esto no ocurre a menudo! ¡Hemos tenido mucha suerte! La Venecia subterránea. Una isla en las oscuras aguas de ríos soterrados. Rumores realmente malos circulan por esta oficia. He oído que es una enorme cueva de ladrones. Pero de una cosa estoy seguro. Babel llegó a Venecia. Y se me dio prisa. Es posible que siga con ti. Encontrar al oscuro se desciende mi misión principal. Pero ahora sé que debo desvelar los planes de Córdoba. Para poder advertir al orden. ¡Eh! Parece que lo logramos. Oye, ¿estás dormido ahí? Los peces locales son adorables. Pero parecían tan tristes. Como si alguien hubiera pasado antes y los hubiera enfadado. ¡Abrid! ¡Los pescadores vuelven de los mares! Sí, ya os veo. ¿Y ese quién es? Me lo encontré en el túnel. No me dirás que tenía que haberlo dejado ahí, ¿no? No, me encanta que me compliquen la vida. No, claro. Primero esos rojos y ahora esto. Y yo subiendo y bajando la puerta. A ver si traes una chica para variar. ¿Y qué harías con ella si te la trajera, Semenovich? Eres demasiado viejo para esas cosas. Por cierto, baja la puerta. O quizás sí que venga una mujer, una vestida de negro y con una guadaña. No temas, Semenovich os va a sobrevivir a todos. ¡Eh, Fidor! ¿Qué tal la pesca? Nada de nada. Salvo que cuentes las gafas. Y me dieron para el pelo. Me salvó este muchacho, Artión. Es un placer, Artión. Gracias por tu ayuda. ¿Y qué pasó exactamente? Las gambas nos rodearon en cuanto llegamos a la bifurcación. Casi me destrozan la balsa. Me pregunto qué demonios querían. Ah, es fácil. Los rojos pasaron por aquí para reunirse con... Nuestros estimados vecinos. No se preocuparon por lo que despertaban a su paso. Ah, es por eso. Mira, Artión. No tiene sentido ocultarlo. Venecia está llena de gángsters. Siuli, la escoria de la Tierra. Van a otras estaciones. Violan, matan... Pero aquí, todo es pacífico. Así que no hagas cosas raras. No quiero problemas. ¡Simon! ¡Eh, Simon! ¡Quiero hablar contigo! Oye, ¿sabes dónde andarán nuestros invitados rojos? En el burdel, claro. ¿Quién está contigo? Este es Artión. Perdición de las gambas. Deberíais verlo disparar. Nunca había visto a alguien tan bueno. Un pistolero, ¿eh? ¿Me ayudarías a acabar con algunos malos? Simon, joder, lo sabía. Esto empieza a cansar. Pero es que están casi todos reunidos en el almacén. Mira, no vas a encontrar un momento mejor que este. Entre los dos podríamos cargárnoslos. Ya te he dicho cien mil veces y te lo voy a volver a repetir. ¡No! No necesito mierdas por aquí, ¿entendido? Sí, entendido. Bien. Entonces os dejo a los dos. Vale. En una estación de criminales. ¿Cómo está él al mando? ¡Eh, Simon! Se te dan bien los motores, ¿no? Sí, ¿qué pasa? No sé. Ayer estaba bien y hoy no deja de toser y escupir humo. ¿El encendido, quizá? Echemos un vistazo. ¿Y si es el carburador? ¿Y por qué falla? Bueno, quizás se haya llevado un par de golpes hoy. Y el combustible tampoco es bueno. ¿Qué es esa fuga? ¿Dónde? Ahí abajo. Parece polvo. ¿Cuándo va? ¿Cuándo va a picar? Un momento. Vamos a pescar un pez y la tía Nadia va a asarlo. ¿Cómo sabes que vamos a pescar un pez y no un cáncer, como mamá? ¿A qué te refieres con cáncer? No se contrae con un antuero. Pero mamá lo pescó y se murió. No quiero pescar cáncer. No. No vamos a pescarlo. Ahora tenemos un detector. ¿Qué es un detector? ¿Algo para asustar al cáncer? No, calabaza. Muestra cuánta radiación hay en un pescado. ¿Muestra el cáncer? Bueno, si comes pescado sin mucha radiación, no contraes cáncer. Ojalá lo hubiéramos tenido cuando mamá estaba viva. ¿Y cómo sabe esta cosa si es pescado o cáncer? Mira, calabaza, asustas a los peces con tus preguntas. Ve a jugar con los chicos mientras pesco la cena. No quiero. Los chicos son tontos. Tienen juegos tontos con sus botes para tontos. Tengo hambre. ¿No pica, papá? No, cariño. Aún no. ¿Papá ha picado ya? No. Aún no. ¿Papá? Todavía no. Papá, tengo hambre. ¿Tienes aún de él? No, cielo, no. Espera un poco, por favor. ¿Papá ha picado ya? No. Aún no. Acabo de volver hacia Brascalle. Estando allí, los chicos y yo fuimos a una feria de monstruos. ¿Y? Tenían una bestia. Lo llamaban el terror nocturno. Una mierdecilla fea, contrahecha. Lev lo miró a los ojos. De noche, aún lo veo temblar. No. Oye, tío. ¿Tienes algo? ¡Piérdete! Pantalones de algodón real. No. 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 Sí, tú así estás. Yo también. Me largo sin comprar nada. ¡Mierda! 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 ¡Fuera! 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 Perdón, tú... ¡Eres tonto! ¡Fuera! Pero ya llevamos aquí más de medio... ¡Fuera! 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 Una cara nueva. Hola. ¿Te vas a quedar un tiempo? ¿Negocios, quizás? ¿Prefieres no decirlo? Como quieres. Pero es una pena. No vienen muchos huéspedes. Casi todos los visitantes son gángsteres. Y no es que les guste mucho hablar. Por una sola bala tienes nuestro especial. También se llama la bala, así que es un trato justo. ¿No? Oye, ¿para qué necesitas todas esas balas? Si vieras las cosas que acechan fuera de Venecia, no preguntarías esas cosas. Aquí tienes. El único punto débil es el interior de la boca. ¿Qué tal es? Coño, pues pide que me hagan un chaleco con eso. Te daré algo de sal y una hierba cojón. Ya probé yo. Y nada. En cuanto se seca es frágil como el cristal. Si quieres probar te podemos conseguir piezas. Un placer. Pero solo solemos cazar a los jóvenes. Son más frágiles. ¿Está bien? Y evitamos a los machos grandes. Por favor. Preferís vivir o morir. Son más frágiles. Por favor. Mierda. Isli podría matarme ahora. ¡Vamos! ¡Coge esa botella de ahí! Digo yo, basta de hablar. Voy a poner música. Pasa, pasa. ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué hicisteis tú y tus amigos? ¿Os habéis cargado mi negocio? ¿Habéis ahuyentado a los clientes? ¿Qué hago ahora? ¿Quién me lo paga? ¿Tú? Ojalá nunca te hubiera visto. ¿Dónde consigo mobiliario? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Ahora tengo que arreglarlo. Tendría que haberlo echado de inmediato. Le pudo la avaricia. A ver esa puntería. ¿Qué coño? ¿Hay algún hombre aquí o qué? Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Una más. Las tengo de todo tipo. Una más. Si se llamas hombre, disparad tercero. Disparad rápido. ¿Por qué? Toda la botella. ¿Estás gilipollas o qué? Lo que hago el paso. ¡Incendiarias! ¡Que vean la luz! ¡No te cortes! Los tipos de verdad usan armas de verdad. ¡Yo las vendo! Bueno, si quieres algo, ya sabes dónde estoy. Buena suerte, amigo. ¿Dónde te crees que vas? Hombre, ¿no ves que está a cerrar? Pero tengo que conseguir una puerta. En el muezo. ¿Qué cojones? Tengo esto. Me envías otra vez. Mira, es un arma estupenda. De lo más irrecomendable. ¡Eh, amigos! ¿Alguien necesita un arma? Las tengo de todo tipo a la venta. Esa arma es una bestia. Rómprala. No se te resistirá ninguna caravana. Miral, no quiero estafarte. ¿Por qué quieres tener así el dinero? ¡Fuera, tío! ¡Amigos! ¡Estamos cerrados! ¡Vamos al final de su material nuevo! ¡Vamos, no te cortes! ¡Croquetas frescas de hoyo! ¡Suelta esa munición! ¡Lo que tengas! Mira, chicos, no tengo nada. El negocio está muerto. ¿Negocio muerto? Fuiste tú quien vino aquí y nos pidió producto. Creía que habría demanda. Bueno, pues no. Así que voy a retirar nuestra inversión. Dame la mercancía y dos cargadores de interés. ¿Dos cargadores? Pero el trato... El trato era que lo venderías todo. Lo siento. No ha podido ser. La mercancía, Cosiol. Quizá te deje quedarte la ropa que llevas. Mira, lo devolveré todo. Solo necesito tiempo. ¡Basta! ¡Danos nuestra mercancía! ¡Tíos, esperad solo un poco! ¡Mierda! No pasa nada, chico. ¡Calla! ¿Qué ha pasado? He perdido mi osito. ¡Calla! No pasa nada. Encontraremos tu osito. No llores. ¿Por dónde has ido? Quería enseñarle la galería de tiro, pero me gritaron y me fui corriendo. Vamos, piensa de dónde vas a sacar el dinero. Visita nuestra galería de tiro. De prisa hay obje... Las reglas son sencillas. Te colocas y matas a esos bichos. Si lo logras antes de la señal, te llevas al premio. Venid, me las quitan de las manos. Los blancos esperan. ¿Alguien por aquí necesita granadas? Minas, son bastante potentes. Las he probado en persona. Seguro que no le da nada. ¿Quién apuesta? ¿Cuál es la...? ¡Medio litro! ¡Dos a uno! ¡Aquílo! ¡Hasta me vale! ¡No va a dar una mierda! Muy bien. Trato hecho. ¡Genial! Tus ganancias. ¿Y si subimos? ¡Hey, amigos! Tengo aquí unos cuchillos geniales. ¡Vamos! ¡Ponte en posición! ¡Y te puedes afeitar con ellos! ¡Incendiarias! ¡Que vean, ladrón! ¡Ja, ja, ja! Parece que está... ¡Oye! ¡Que sí! ¡Dado! ¡Va! ¡Suerte! ¡Esta es la puerta! ¡Apierta a otra! ¿Listo? ¡Otra vez! ¡Fuedan tres! ¡Hace con la... ¡Tú! ¡¿Qué te cargas, ya?! ¡No va! ¡Parece que vas a soltar tres botellas! ¡Calla! ¡Va a fallar la siguiente! ¡Genial! Tus ganancias. ¿Y si subimos? ¡Y aquí están las granadas pegajosas! ¡Venid! ¡Me las quitan de las manos! ¡Existencias limitadas! ¡Venid! ¡Eso está interesante! ¡No lo va a hacer! ¡Mi día! ¡Cabron puto franco! ¡Vaya punteris! ¡No va a hacer ni una! ¡Vaya punteris! ¡Vaya punteris! ¡Has perdido, enano! ¡Brindaré por ti, blanco tirador! ¡No ha estado mal! ¡Aquí tienes un premio especial! ¡Balas, puchillos, bralas! ¡Los blancos suelen durar hasta la noche! Bueno... ¡La barbacoa va a tener bastante trabajo! ¡Se venden, cambian y compran balas! ¡Mi osito! ¡Mamá! ¡El osito ha vuelto! ¿Dónde has estado? ¿Estaba bueno el panecillo? No vuelvas a irte. Oh, muchas gracias. No sabía qué hacer. ¿Qué se dice? Esta persona ha ayudado a tu osito a volver. ¿Qué se dice? ¡Gracias! Gracias, me has salvado. Simón trajo ese osito de la superficie. Aquí hay pocos juguetes, ya sabes. Le tenía muchísimo cariño. ¿Qué tal si nos vamos ya a casa? ¿Puedo jugar un poco más? Muy bien, pero no mucho. Nos volvemos también. ¿Qué puedo hacer por ti, joven? ¡Bolas calientes! Soy todo oídos. No seas tímido. No hagas daño a las chicas. ¡Denida mujer! ¡Vaya pinta que tienes! ¡Vaya pinta que tienes! ¡Vaya pinta que tienes! ¡Vaya espectáculo! ¡Vaya pinta que tienes! Vamos, nena. Un poco más y me caso contigo, ángel. ¡Vaya pinta que tienes! las balas. Tiene una ranura para esas. Venga, nena. Sí, fenomenal. Nena, tengo una barra para que bailes alrededor. ¡Vamos, nena! ¡Menea el culo! ¡Joder! ¡Qué buena estás! ¡Menea ese culito! ¡Eso es! ¡Así me gusta! ¡Qué! ¡DJ del dinero! No hay razón alguna. Te lo da tu jefe local. ¡Fuera! Aquí no tenemos jefes. Afloja. ¿Estás loca? Son amigos de Kisly. ¿Estás segura? ¡Genial! Tengo que servir a todos sus amigos gratis y encima pagarle. Estoy a la risa vida. ¿Qué sentido tiene? Estaría mejor en la granja alimentando a los cerdos. Vale, ya nos hemos divertido. Ahora a trabajar. Lo primero es pagar a Kisly y tú vas a ver al camarada Corput. Dile que el contenedor del virus ha sido llevado a Octiabrascaya. ¡Eh, guapetón! ¡Vamos! ¡Tenemos cosas que hacer! ¿Qué? ¿Por qué tan triste? Esto no está bien. Acabamos de firmar su sentencia de muerte. No puedes esperar a tocarme, ¿eh, Doroy? Si tanto lo deseas. ¿Qué clase de baile quieres, amorcito? Dime, nos... Ponte como de bombón. ¿Qué? ¿Te ha gustado el baile, Doroy? Veo que te ha molado bastante. ¿Qué te pude así? ¿Qué te pude así? ¿Qué te apetece más? Si decides volver, siempre ando por aquí. ¡Venga, nena! ¿Qué coño haces aquí? Ven con papá, muñeca. ¿Dónde pongo las balas? Tiene una ranura para desear. Así los esperas. ¿Qué coño haces aquí con papá, muñeca, 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 muñeca. ¿Qué? ¿Qué? ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Qué? 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 ¿Has echado un vistazo? Tengo algunos asuntos contigo. Seamos francos. Parece que estás aquí atrapado. Hay muchos túneles hundidos. Y si vas a Nobocundeskaya, casi que puedes darte por muerto. No tienes muchas opciones. Así que, este es el trato. Puedes quedarte con nosotros. Eres joven y duro. Sabes manejar las cosas. Y enseguida te encontraríamos un trabajo. Sobre todo porque la mayoría de los nuevos son desechos de Nobocundeskaya. ¿Qué es así? Comienzas trabajando con nuestros pescadores. Te acostumbras a las cosas. Podría acabar gustándote esto. Hasta podríamos encontrarte una chica. Bueno, no voy a presionar. Descansa un poco e intenta no meterte en líos. Los gángsteres andan nerviosos hoy. Calidad a precio de ganga. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si tengo suerte, nuestra gente me espera en el puesto avanzado en la iglesia abandonada. Les diré todo lo que sé sobre Pavel, sobre una prueba de algún tipo que van a realizar y seguiré mi camino hacia Octia Braskaya. El oscuro está allí.